que va a beneficiar a más de 150 mil personas en esta parte de la zona de nuestra ciudad. Aquí vemos que hay una gran cantidad de tránsito todos los días. Esta obra tuvo una inversión de más de 84 millones de pesos, recursos provenientes de la Federación y es la entrega de esta obra de la rehabilitación, como se conoce, de la carretera Manzanilla-La Resurrección. Esto equivale a 57 mil metros cuadrados. Hay que decir que también se construyeron banquetas, el colector pluvial para evitar inundaciones, guarniciones, casi un kilómetro de ciclovía y más de 300 luminarias, entre otras. La colocación también de luminarias es muy importante por la gran cantidad de industria, comercios, escuelas que se encuentran en toda esta zona de la ciudad. Cabe mencionar que esta es una obra que dejó arrancada solamente la administración pasada, prácticamente los últimos días del 12 de octubre, por ahí por esas fechas. Y realmente, como un gobierno responsable, retomamos y la Secretaría de Infraestructura y Movilidad pues ejecutó y trabajó el 95-97% de toda esta obra.